Gracias e intelecto. El ingeniero Harfuch, no te lo pierdas lunes, miércoles y viernes. Te harán reír sus memes y aprenderás con sus cápsulas de lengua. Aquí con el ingeniero Harfuch, esta mañana de azueto. De azueto, Pedro, pero ¿azueto para quién? Nosotros estamos trabajando. ¿De azueto? Usted no... No, no, espérame. No, no le cante a público. Pero azueto es estar descansando y escucharte. Bueno, pues... Ah, sí. O sea, azueto para usted y a mí que me... No, Pedro, no, no, no. Estamos aquí trabajando muy... Que me lleve la corriente. Muy rico, muy delicioso porque no ves tanto auto, puedes caminar por la calle, puedes andar en tu coche por todos lados sin problemas. ¿Quieres ir al centro? Ve a museos. Ahora es el momento. ¿Le puedo hacer una pregunta indiscreta? No, 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 Pedro, no me digas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un museo? Pues ya tendrá como... ¿Qué? ¿Unos diez años? No, 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 un año. Un año. ¿Un año? Al Munal fue cuando... Sí, al Museo Nacional. Este, y el de Minas enfrente, también. ¿El de Minas? El de Minas. ¿Del Palacio de Minería? El Palacio de Minería. El Palacio de Minería. El de Minas. El Palacio de Minería. Así es, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro. Buenos días a todo el auditorio. Traemos los memes, Pedro, de inicio de semana y de día de azueto. A ver, ¿qué te parece? Mira, primero, si los cobardes que deciden las guerras tuvieran que ir a pelearlas, viviríamos todos en paz. Qué suerte. Porque no habría guerras. Qué cierto, ¿no? No habría guerras. Qué cierto lo que dice mi querida Mafalda. Entonces, ¿las guerras las inician los cobardes? No siempre. ¿Los valientes? No siempre. Bueno. Las guerras las inicia. Hoy se dirán la tolerancia a nivel mundial. Sí, sí. La intolerancia, la intransigencia, la ignorancia. Sí. Y el desenfreno del apetito por el poder, ¿no? Así es. Es. El desenfreno por el apetito del poder. Bueno, esa es base, yo creo, ¿no, Pedro? Sí. El apetito del poder. Mira, aquí tenemos otra, el Buen Fin, aquí tenemos a, ¿este es de Malcolm X o de? Wolverine. Wolverine. Y, 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 pues, es algo que te alcanza para comprarlo así rápido. Y este es Black Friday, ya bien elegante y todo, ¿no? Hay diferencias de uno al otro, ¿no? Ey, y este le va a los pumas, ¿no? Por la chamarra. Ese le va a los pumas por la chamarra. Bueno, así, así salió ese. Ah, sí. Ese modelo. Mira, los que tenían el setenta por ciento de descuento. Los zapatitos, que aunque no le quedaban, se lo metieron con el dedito chiquito de fuera. Pero ahí están los zapatos metidos. Sí. Ya. Ese es el descuento. ¿No? El secreto para un matrimonio feliz es el workshop. El hombre work y la mujer shop. ¿No, Pedro? Eagles of Death Metal. Mira, de la banda. Peace, love, fuck, terrorism. Con los símbolos, ¿no? Peace and love. Peace and love. Fuck, terrorism. Paz y amor y al diablo con el terrorismo. Existen cristianos buenos y cristianos malos. Cristianos buenos, Martin Luther King. Cristianos malos, pues Adolfo Hitler. Musulmanes buenos y musulmanes malos. Malcom X, bueno. Osama Bin Laden, malo. Gente que vive sin religión y son éticas. Así como otras que no son éticas. Bill Gates y Stalin. Tus creencias no te hacen mejor o peor persona. Tus acciones, sí. Por supuesto, sí. Sí, Pedro. Claro. Vean los países. Beirut, con la I, con Vela. Irak igual. París igual. Siria igual. Sí. Son lugares en donde se ha venido sufriendo últimamente. Sí, verdad. Sí. Es que van a todos esos lugares estas personas, ¿no? Bueno, estamos hablando de... Una confrontación que se da en el mundo, culturalmente hablando, ¿no? Sí. Es lo que venimos sosteniendo durante todo este programa. Este encontronazo profundo de las culturas. Esto es lo que hoy está trayendo esta reflexión. Sí. Trabajar bajo presión es ni una leyenda. Ya ves aquí está Coreanito. Que... Que lo está revisando. Que nada más haces algo y está... No le gusta, te manda a matar. Sí. Te manda a matar. Te manda a matar. El primer ministro, el presidente y hombre líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Son los memes. Todos los memes. Se han venido dando en las redes sociales últimamente. Cuéntenos algo que sacuda el alma. Bueno, Pedro, mira. Antes que nada, un saludo a Emma Mónica Jiménez. Ay, qué susto. Ruelas, Andrea Vélez, Omaira Moreno, a Marco Antonio González Arroyo y a Soco Arguello. Los diez... ¿Tú sabes cuáles son los diez documentos más importantes de la historia? A ver, repasemos los... Primero, si el hombre no hubiera inventado la escritura, o comenzado a llevar registros formales de batallas, leyes, tratados y demás, habría que obtener la historia de los relatos orales. Si el proceso continuara durante siglos, al cabo de ese tiempo, la gente no tendría la menor idea de lo que se dijo realmente. Claro. Con la historia ocurre lo mismo que con los acuerdos contractuales. Todo el mundo sabe que hay que ponerlos por escrito. Ponerlos por escrito es lo más importante en este momento. Los documentos son importantes, y algunos lo son más que otros, no solo porque preservan el pasado, sino porque lo moldearon en su momento. Tuvo un moldeo esas cosas. Y estos son los diez documentos. Las anacletas, perdón, las analectas de Confucio, el Corán, la Biblia, la Piedra de Roseta, la Carta Magna, ¿de dónde? La Carta Magna, ahorita te digo, el Origen de las Especies, los Viajes de Marco Polo, la Declaración de Independencia. ¿De quién? De Independencia, eso lo vemos luego. La Carta de los Derechos y Manifiesto Comunista. Hoy vamos a explicar los dos primeros, que son las analectas de Confucio. En el mundo occidental, la gente atribuye la regla áurea a Jesucristo. Pero 500 años antes de Cristo, un humilde maestro chino, Kong Chiu, había dicho a sus alumnos, haz a otros lo que quieras que te hicieran a ti. Kong vivió desde el año 551 hasta el 479 a.C. aproximadamente. Siendo adolescente, era ya funcionario gubernamental. A los 15 años, estaba a cargo de los pastos y del almacenamiento de granos, y fue ascendiendo hacia los altos oficios de la administración. Sus ideas reformistas lo hicieron popular entre la gente, pero también irritaron a algunos privilegiados. Sus enemigos lo obligaron a abandonar su provincia natal. Entonces Kong viajó mientras enseñaba sus ideas sobre el respecto a los demás, el culto de los ancestros, la lealtad y el mejoramiento personal. Hacía énfasis en los conceptos de Li, que es la conducta correcta, y Yen, que es la actitud compasiva. Sus alumnos le dieron el título de Fusu, que es maestro venerado. En los últimos años de su vida y después de su muerte, sus enseñanzas fueron recogidas por sus discípulos de las analectas, fuente importantísima y de gran influjo sobre el pensamiento chino. El confucianismo, del nombre latinizado de Kong Fusu, que es confucio, mezclado con otros sistemas filosóficos y religiosos como el taoísmo, el budismo y el legalismo, moldeó el carácter. Hasta el siglo XX, todo estudiante en entrenamiento para ser funcionario de gobierno chino debía estudiar las analectas. El confucianismo incluyó a sí mismo en otras culturas asiáticas, incluida la japonesa. Ese es uno. Y ahora vamos a ver, el Corán. A ver. Libro sagrado, al igual que la Biblia. El Corán no es solo el fundamento de enorme, opulenta y poderosa porción de la humanidad hacia un milenio, y continúa siéndolo. El libro define el lugar que ocupa el Islam en la historia. Sus versos estimularon las conquistas árabes de los siglos séptimo y octavo, y continúan formando la visión del mundo de los musulmanes de hoy. Los musulmanes creen que el Corán o Cuorán es la palabra de Dios directa e infalible, escrita en el cielo y revelada por el arcángel Gabriel al profeta Mahoma, fundador del Islam, en el siglo séptimo después de Cristo. Su texto es sagrado para los musulmanes, y está prohibido tocarlo si no se está ritualmente puro. Si se imita su estilo, en el cual Allah se expresa en prosa rimada, se comete sacrilegio. Además de su enorme impacto en los eventos mundiales, el Corán es también el libro en que por tradición los musulmanes aprenden a leer el idioma árabe, de suerte que probablemente es el más leído de todos los libros en todos los tiempos, Pedro. Ahí está, sí, es cierto. Esos dos. Y bueno, justamente por esa reproducción de la prosa musulmana, fue Charlie Hebdo, el evento de aquella revista en París, que trajo este fatídico resultado. Es tremendo. Sí, es un, volvemos otra vez, ¿no?, a pensarlo, es un, es una, es un choque cultural, es un choque de culturas, y este choque de culturas es lo que hoy nos tiene al mundo así. ¿Religiosas? Cultural, es todo. Más cultural. No, es que es todo. Todo es cultural. O sea, la religión es cultura. También, sí. Es un ingrediente dentro de la expresión general de lo que es la cultura. La cultura es la suma de lo que eres. Exactamente. Ya nos vamos. Gracias, amigos en todo el país. Muchísimas gracias en el mundo también por haber estado con nosotros en esta emisión, en el en vivo, en hashtag FerrisLarTV, y gracias a ferris.com.mx y a todos ustedes. Gracias a los redes de cable, de FM, de sitios en internet que reproducen esta señal. Estaremos con ustedes en comunicación a través de On Demand. Lo haremos a través de nuestra suscripción en las redes sociales, en Facebook con Mentions, en el Twitter con Periscope, siempre pendientes para servirle a usted. A nombre de todos, gracias, nos despedimos sus amigos. Eduardo Garfuz Victoria. Y su servidor, Pedro Ferris de Con. Hasta el día de mañana, en el en vivo, que la pasen bien.